Impresionante, Marcelo, este año, eh. Señores, que es muy corto el programa, termina en diciembre. Señores, se miren, el palacio y barbis, y en sí, música, maestro, ¡vamos! I don't want to lose this good thing that I've got. If I do, I will surely, surely look a lot. Cause your love, it's better than any love that I know. It's like thunder lightning. The way you love me just frightening. You better not, not, not a mood, baby. Ooh, 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 baby. Ooh, 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 ooh ¡China!